¿Cuál? ¿Qué año es este? Estos son los que me gustan a mí. Y allá me está entrando otro más. Este es 2013. Rojo. Ya yo sé ya cuál es. Y este es el Sport. Estos carritos, Michael, al momento... Fíjate que yo lo estaba dando en 5, pero lo voy a empezar a dar en 6. Y depende del down payment que me den. ¿Y este está por la mesa? ¿Cuál es el Sport? ¿Ese? ¿El Sport es ese? Se lo voy a dar en 6 o 5,5. Si tiene pantalla, tiene 2. Y... ¿Este que tiene, Michael? Ah, este es tuyo. ¿Y este de aquí? ¿Y para cuándo sale? Ya, ya, ya. ¿Oye? ¿Te estoy preguntando? ¿Para cuándo sale? ¿Para cuándo sale? Sí, compadre. ¿La vi que la tienes allá? ¿Las dos andas en ella? No. Entonces, vamos... Súbemela. La cogí para coírle a buscar agua, porque es un carabuel. Ah, entonces súbemela, porque esa sí la tengo un día. Esa sí. La tuve ahora. Y voy a subirle este. Ese y la tuzo. Y después bajo la rascol. Y voy a decir, puedo terminar este otro. Esa sí la tengo un día. El motor del Lincoln. ¿Cómo hago hacerle para resolverle? ¿No hacerle? El motor del Lincoln. Vamos a verle el Mercedes. Estos dos carros, Michael, ¿este no era garantía de este? ¿Ese no era garantía todavía? Pues que te lo cambió. Ah, me lo cambió. Ya es mío, entonces. Sí, sí. Entonces... Esa es la TFS que quiero enviar y poner la transmisión. Este fue el accidente. ¿Dónde está metida la Tucson que compramos de la pieza? A esta. A esta. Bueno, vamos a quitarle el motor de transmisión a este y yo. Desbaratado. Cojones, le dio duro. Eso sí. Duro. Duro. De pinga. Este es para acá, ¿no, Michael? Como eso. Sí, bien. Este está revisando de abajo. Quiere llevarlo del centro donde dice que lo tengo echado. ¿Eh? No lo conozco a ninguno. Este no lo conozco por los rines. ¿Eh? Mira, papito. Michael, ¿cuál es el clóper? Dale, papito. Te voy a sacar por YouTube. Aquí estamos. 24-7. Pero no pongas a estar diciendo eso porque tú 24-7 y te fuiste para Tampa. Mira a ver cuál es el clóper. Te fuiste para Tampa a trabajar o cambiaste tu público en Miami. No, cambiaste tu público en Miami. Te fuiste por dinero. Te pagaron más en Tampa y te fuiste por dinero. Aquí tenemos papito. Papito Taui. Dice que 24-7. Dice que 24-7. Dice él que 24-7. Vamos a llamarlo a las 3 de la mañana. Vamos a llamarlo a las 3 de la mañana hoy. A ver si es verdad. Llámalo a las 3 de la mañana. A ver si es verdad. Ya esos carritos cuando están feos así. Ese está feo. Y este no sé cuál es porque esos rines yo no los he visto nunca. Ah, ese es el del golpe. Ese me lo entregó una gente que lo cambió de carro. Que cambió de carro. Ya no lo sé por el golpe aquí arriba. Ya ese es para ti. Ajá. Llévame la Raffoli. Llévame eso para arriba. Ya lo vamos a ir abajo ahora. Ya ahí lo vamos a ir abajo ya. El macerati ya el hombre me lo terminó. Le faltan 500 pesos nada más. Para sacarlo ahí. Yo lo envío con sangre. Si alguien necesita una pieza de respuesta. Si alguien necesita una pieza de respuesta. Ah, para que la gente que me han comprado carro. Y los que no me han comprado los plásticos. Es Honda. Muchachos. Humberto, este no es el de pieza. El de pieza le falta una puerta. este quieren que lo arregle el primo después de cotizarme todas las piezas y cotizarme todo eso por eso lo vi yo y cuál es que se llevaron en garantía y entre una chr ahora está bajando una ccr que no está ahí que está llevándolo para la negra no si eso yo le pago uu o si no que le lleven directo mira el lunes le voy a llevar esa se la tengo para llevársela angelito no hay ninguna no hay ningún doce chale mira para quitarle este motor tenemos que sentarnos para cuadrar bien los negocios eso para que vea los negocios que estoy haciendo con víctor con quien con la gente que estoy haciendo de financiar nosotros mismos la y eso para empezar para hacer unos planos nosotros de financiamiento lo mejor vengo después por la tarde a hablar contigo para ponerte en contexto pero el motor vale más dinero que el carro está malo pero está malo porque qué hace pero eso yo lo pagué y y y y y ¿Eh? Que ya están cobrando ese mismo Rancan, este le cobraron 1.200 pesos a... ...y por la que le damos a motos Rancan, 1.200 le cambian de motol y esto. Ah, el motol no es caro? No, es la 570 la misma Rancan, el huevo a 1.200 dólares. Ahí se consuma una rancan ahora. Y viene a Rancan, que es peor. Eh, que me dan en el junkie atrás por eso? Y no camina ni para rifarla a peso, para regalarla. Arran y camina. Arran y camina. Eh? Eh... 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 El que? El que? El que le quitaron? El que? Ah, el de la bucea, el que pasa que le quitaron la... Quitaselo el chocado ese y después lo ponemos? Ah, Corolla! Es que nosotros, eso no se da. le voy a dar la pailo esa a alguien para que la la pailo se la voy a dar a la gelita que me va a convencer para yo que se la llevara el lunes si para mi este es el tiempo esto está agarrido en los sensores yo sé que los sensores no hay porque no lo tenían esto es ahorita sube la dulzón para que esa dulzón la vuelva a comer vaya papito a ver si es verdad se van a llamar a las 5 de la mañana a ver si es verdad que que tú dices que 24 7 24 7 24 7 el teléfono aquí llámalo a las 3 de la mañana a ver si es verdad a ver si es mentira y después me lo dice un comentario dice el eso llámalo de madrugada a ver si es un inflador a ver si es un inflador papito el inflador llámalo de madrugada llámalo a las 3 de la mañana humberto ese teotica el motor y transmisión vamos a desarmar el teotica rojo es ya para cogerlo para pieza es primo todo lo que tú ves ahí que tú necesites lo coge en el rojo ese ya vean acá ese jeepi alguien que lo quiere en mil pesos para dárselo en mil pesos es primo tiene un 5.7 para dárselo en mil pesos no vale la pena ni el motor ni nada nada vale la pena tú no te lo pones para tu casa y lo cambiamos por arreglo yo no quiero el espacio y el Yukon para cuando lo va a terminar el otro pero porque lleva 3 y trae Yukon sí pero poco a poco y el motor del Lincoln ese nunca se lo voy a mandar a la cierpa ahí arriba a mí a mí el dinero no me preocupa a mí lo que me preocupa es que esté porque estoy pidiendo dinero lo tienes en dos mil pesos por ahí lo tienes en la mano nada más dile que te de dile yo te lo compro más falta es nada más pagártelo cuando le dé la llave y le arrancarlo puede ser dale entonces mételo ¿para cuándo entonces lo tiene? ahora voy a ir ahí a buscar el cable ya busca el cable y ya le metemos a ese motor ¡yo! hay que darle así rápido para poder sacar los carros no yo tengo que venir todos los días para acá a todos los días para acá y a ir así empujando empujando para que se vayan saliendo los carros ya este es más difícil de eso entonces me gusta me gusta mi me gusta me gusta Gracias.